El exjugador y exentrenador de la selección de Argentina, Jorge Valdano, espera que Lionel Messi y la selección albiceleste tengan éxito en la Copa del Mundo de Brasil 2014, para que exista otra referencia diferente a la de México 86, cuando él, Diego Maradona y compañía celebraron el segundo y hasta ahora último título de la selección. Valdano, quien jugó para clubes como el Real Madrid, considera que la albiceleste será un equipo que se quede con el título en el torneo que se celebrará en junio para mantener la hegemonía del continente en su territorio. El argentino visitó Guatemala para presentarse en una conferencia de la embotelladora CBC y promover su nuevo libro, Los 11 Poderes de Líder. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.